¡Suscríbete al canal! 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 Colón. Me das uno porque se me pianta un lagrimón. Hay otro señor que yo también escuchaba en la radio y cuyas canciones me sabía al dedillo de absoluta memoria, como esas canciones que hay que saberse de memoria porque importan de verdad, y las tocaba con mis amigotes músicos en la esquina, un almacén que había en la esquina de mi casa, y en la plaza, y en los cumpleaños, y en todos lados, y las silbaba y las tarareaba, y estaban presentes en mi cabeza todo el tiempo. Fueron canciones que me acompañaron desde muy chiquitito, bueno, no tan chiquitito, pero nada, desde que empecé a tocar la guitarra y empezaba a sacar las canciones de los discos, estas eran canciones favoritas para sacar porque eran una absoluta belleza. La vida también me regaló que tuviéramos un grupo juntos, que es el mismo que el grupo que teníamos con el otro señor. Charlie García. ¡Gracias! 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 ¿Estamos lindas? Me echo de su cuarto Gritándome No tienes profesión Tengo que apuntarme a mi condición En el cielo no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me presa el hambre de esperar Que me da algo para fumar O que hace que vivir Sé que entre las calles debes estar Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleado Con un mostrador La palabra de ti ¿Quién me da los créditos? ¿Quién me da los créditos? Mi Señor Solo se sonreí Y tal vez esperé Demasiado Demasiado Que si ya que estuvieras aquí Cerrarán las puertas Cerrarán las puertas de ese infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor Y me emborraché En el baño de un bar Fui a darle a la calle De un puntapié Y me sentí muy mal Y si pienso nunca Un teléfono En la casa tuve que acabar La fianza no apagó un amigo Las heridas son de tu oficia Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero salir Ya no paso frío Y soy feliz Mi cuarto va al jardín Y aunque a veces me acuerdo De ella De su cala pared Solamente mueren dos domingos Y los lunes Ya me siento bien ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece si hacemos un grupo? ¿No querés hacer un grupo, David? ¿Qué te parece si hacemos 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 un grupo, David? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!